bienvenidos buenas noches a los desmadrugados les recuerdo que esto va a ser el programa Mundo Azul Crema todos los martes pero va a ser en la madrugada para los amigos que se desvelan para aquellos que andan que no pueden dormir para aquellos que quieren estar informados de lo que está sucediendo en el Club América bueno sobre todo les recuerdo que lo del cabecita sigue en veremos dijo un ciego porque ni resuelve el equipo de Portland ni resuelve el cabecita ni resuelve nadie y bueno pues hay que hay que esperar a ver qué sucede en este caso por otra parte les recuerdo que también este se viene ya en los dos clásicos eh con Cacá Fliga de Campeones posteriormente los Tigres y luego nos tocará jugar contra el equipo de Guadalajara ya en la Liga MX tres partidos bueno algo para botanier no como dicen para botanier dice Mario Carrillo dijo dijo eh esto lo dijo en el programa ese que sale ahí en el que sale Mario Carrillo dice que las ciudades van a ganar los tres partidos creo que Mario Carrillo ya perdió el enfoque ya perdió la idea tiene algo de resentimiento contra el Club América cuando debería estar agradecido porque el único título con el que cuenta Mario Carrillo del fútbol mexicano fue con las águilas del América pero quedó resentido yo creo por la manera en la que salió pero que se que recuerde Mario Carrillo que si está vetado en el fútbol mexicano no es causa de las águilas del América es causa de los Pumas porque él implantó una demanda por despido injustificado en contra de los Pumas y de aparte y a partir de ese momento Mario Carrillo quedó vetado en el fútbol mexicano a que si si tiene que estar enojado con él quien es con los Pumas pero parece que está más enojado con el América porque cada vez que puede dice que va a perder el América y ahora se aventó la punta a decir que el América perderá los tres clásicos ya veremos Mario Carrillo que tan técnico eres y que tan buena imaginación tienes válgame Dios bueno ahí está se las dejo recuerden todos los martes en la madrugada que me refiero pues martes más bien ya para miércoles no sería a la una de la mañana vamos a arrancar con este programa mundo azul crema ahí estamos vamos a